La economía de los salvadoreños se ha visto golpeada por la pandemia del COVID-19 y una de las preocupaciones más grandes es lograr cubrir los costos de la canasta básica. Por fortuna, los precios de las frutas y verduras se han mantenido, a excepción de los tomates y las cebollas que han registrado un aumento. Ahorita se le ha dado un incremento a lo que es la verdura, porque el tomate estaba en 17, la java, java de madera pequeña, y ahora ha incrementado a un precio de 25 dólares. El precio de las cebollas es a 32 o 35 dólares. Antes costaba unos 22 dólares, 20 dólares. En cuanto a los granos básicos, como el arroz y los frijoles, los precios no han variado. El arroz está a 50, el frijol está a 75, el huevo a 250, algo más, el aceite, 1,25 dorado. A 50 está el arroz blanco y el precocido. El frijol está a 75 centavos la lira. La población dice que si los costos de los productos se mantienen estables, logran hacer las compras para llevar los alimentos necesarios a casa. Sin embargo, no se puede incluir todo para tener una dieta balanceada, pues el presupuesto no siempre alcanza. Yo ahí es considerable los precios como de los vegetales, como tomate, apio, pepino, repollo. Los dólares que dan son bastante bonitos y abundan más. En lo que respecta a la carne, sí es bastante carita la carne, casi que no alcanza uno a llevar eso. Por otra parte, hay quienes destacan las medidas de bioseguridad que se están tomando en los mercados, como en el de Santa Tecla, ya que así evitan que el virus se continúe propagando. Sí que están ocupando el alcohol gel, están con sus mascarillitas y sus guantes también, va. Todo bien. Los comerciantes esperan que los salvadoreños continúen llegando a los centros de abasto, ya que aseguran han percibido una reducción en sus ventas. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.